Hola mis queridos hermanos, bueno, ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión pues tenemos aquí al Padre Elmer. ¿Cómo está Padre Elmer? Muy bien, contento de compartir con ustedes esta experiencia de este retiro, ahora aquí en Guadalajara, que es la primera vez que vengo para este lado y pues aquí estamos contentos ya después de los frutos vividos ahora en este fin de semana. Bueno, pues vamos a comenzar y antes de empezar con su testimonio, con su historia de cómo el Señor lo llamó, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originario y cuántos hermanos tiene. Bueno, pues mi nombre completo es Elmer López Félix, yo soy de Sinaloa, Culiacán. Tengo dos hermanas y un hermano, yo soy el mayor de todos y pues ahí tenemos una convivencia lo más cercana posible y nos llevamos muy bien. Ellos a veces me acompañan a varias aventuras que se presentan a lo largo del año y pues contentos de que yo venga a visitar este lado también. Bueno, pues ahora sí Padre Elmer, quisiéramos que nos contara un poquito de usted, de su pasado. ¿Quién era Elmer antes de ser el padre Elmer? ¿Quién era Elmer y cómo es que sintió después ese llamado? ¿Quién era usted antes y cómo llegó a los pies de Jesús? Adelante, escuchamos su testimonio. Pues siempre me he envuelto un ambiente muy cercano a Dios, gracias al Señor, ¿no? Gracias a Él que me ha tocado una familia, sobre todo la abuela que nos motivaba mucho a ir a misa, mis papás cada domingo, etc. Mi niñez, pues como todo niño, pues a veces travesuras, a veces momentos de rebeldía, pero al final de cuentas siempre había como una, como un apego a las cosas de Dios. Yo de forma inconsciente quizás, como muchos niños suele pasar, ¿no? De que ya se perfilan desde temprana edad a lo que van a hacer en el futuro, ¿no? Ya sea que a alguien pues le guste cocinar y al final se convierte en chef, ya sé que a alguien le gusta la mecánica, desde pequeños así lo reflejan, yo tenía esa inquietud por las cosas de Dios. Desde pequeños yo jugaba a celebrar misa con mis hermanos, de hecho ahora que soy sacerdote muchos amigos me recuerdan, ¿te acuerdas cuando nos dabas galletas y jugo? Y así como que una especie de inocencia al momento de jugar a celebrar misa, pero yo hacía todo el ritual, pues, como que me lo aprendí de memoria al ir a misa y como que de mí nació eso, esa práctica de celebrar la misa en mi niñez, ¿no? Nadie me decía, este, hazlo así o hazlo de esta forma o porque lo haces, simplemente era como un impulso, algo que no se puede explicar, porque él lo hacía y no lo que normalmente hacen los demás niños, que este quizás jugar deporte o algo así, jugaba deporte y todo, pero era eso que quizás era el único que lo hacía, ¿no? Pero, ¿qué sentía en ese momento en su corazón? ¿O por qué le daban esas ganas de hacer como que era sacerdote? ¿Qué había en su niñez? ¿Usted se acuerda? Pues, yo siempre recordaba la frase de mi catequista de que el sacerdote es un Cristo en la tierra y que, de alguna forma, al consagrar, el sacerdote tiene atrás a Jesús y que él, cuando él mueve las manos, cuando el sacerdote mueve las manos, Jesús mueve las manos del sacerdote, mueve las palabras, mueve los gestos y, pues, yo miraba que el sacerdote juntaba sus manos, consagraba, y yo decía, ah, pues, es Jesús que lo está como, de alguna forma, aunque suene extraño decirlo, como un títere, como una marioneta, pero esa idea me gustaba de decir, ah, Jesús maneja al sacerdote y, pues, me entusiasmó de tal forma que empecé yo a adquirir esa forma de ser o esas ganas de poder hacer algo así, ¿no? O sea, que desde que le nació eso, desde niño, ¿ya no se le fue? Hubo un tiempo que sí, porque llegamos a una parte donde se celebraba la misa cada mes, había como una cierta frialdad espiritual, podemos decirlo, y sí me fui alejando, fue como una etapa de estamba y así como que neutra, hasta que se formó el grupo de jóvenes, yo tendría, acaso, 14 años, 15 años, y empezó como a moverme el corazón, el ir al grupo de jóvenes, y, pues, encuentro con el Señor a través de este movimiento tan bello, ¿no?, de renovación. Yo siempre digo, mi vocación nació en renovación y por eso yo amo este movimiento de alguna forma, tengo mucho cariño por él. Y yo recuerdo que en esos momentos en que estábamos, ya habían entrado en el grupo de jóvenes, ahí los primos y vecinos, yo recuerdo que la abuela estaba haciendo tortillas de harina, y me va diciendo, ¿te acuerdas cuando querías ser sacerdote? Y en ese momento se enciende a mí la llama del Señor de nuevo para entrar al seminario. Yo no sabía que existía el seminario, no sabía que tendría que haber una forma de llevar una formación, no sabía incluso que había como preparatoria dentro del seminario, que es como la high school acá en Estados Unidos, y se le llama seminario menor. Yo no sabía que existía eso si no me hubiera entrado desde entonces. Yo ya entré 18 años al seminario. ¿De 18 años? Sí. Ok. ¿Usted se acuerda, padre, cuando fue ese encuentro? Usted dice que tuvo un encuentro en un retiro o en algo, ¿no? ¿Usted se acuerda de ese momento, cuando volvió a nacer esa llama fuerte? Claro que sí. Fue, tengo la fecha exacta del momento, 20 de noviembre, 1998. Pues desde el primer instante fue un retiro que le llaman ahora seminario en el espíritu, que antes era el curso Nueva Vida o experiencia, pues, del Espíritu Santo. En ese retiro fue que me entusiasmé y desde ahora, desde ese momento hasta el día de hoy, aquí seguimos. ¿Cómo entra esa cosquillita? ¿Quién le dice que entre en el seminario? ¿Usted buscó? ¿Quién le dijo? Les confieso un detalle, no para que lo imiten afuera, ¿verdad? Pero yo siempre me pinteaba la primera hora de la escuela. Porque era la hora de la misa, yo me iba a misa antes de entrar a clases. Entonces... ¿O sea, en lugar de ir a sus clases se iba a misa? Sí. ¡Tabón! Entonces, el párroco de esa parroquia, que ahorita pues ya está mayor, pero tiene mucha, todavía tiene mucha energía, es una persona muy, muy, este, muy santa y siempre que me mira me recuerda esos momentos. Entonces, sí, me motivó mucho, aparte un seminarista, que ahorita ya es sacerdote también, Padre Agustín Jaime, que me vio ahí sentado en las jardineras del templo afuera, y me dice, tú tienes pinta para el seminario. Dice, no sé por qué, pero desde que te estoy viendo tienes pinta para el seminario. Y como que eso me motivó mucho más al ver que un seminarista se acercara a mí y me abordara ese tema, ¿no? Entonces, me tomó los datos y de alguna forma siguió ese llamado y tuve una experiencia muy bella porque me llegó a mí una invitación a participar en una posada del seminario para ya discernir mi vocación, lo que se llama experiencia vocacional o el equipo de la promoción vocacional, envió esa carta gracias a ese seminarista que me tomó los datos, pero cosa curiosa de que yo recibo esa carta y venía mi nombre ahí con la letra más hermosa que jamás he visto en mi vida. ¡Ah, caray! Mi nombre sí, dije, ah, los seminaristas escriben muy bonito, qué bonita letra la que tienen aquí. Entonces, me quedé tan impactado de la letra que investigué quién la escribió, tomando en cuenta los que habían estado en el equipo de promoción vocacional en ese año y hasta hice que escribieran. Y resulta que nadie, nadie tenía la letra así. No encontró a nadie. Y yo dije, wow, haber sido el señor que puso mi nombre ahí. Pero una letra, nunca en mi vida he visto una letra tan bella como esa. ¿Y qué pasó cuando le avisa a sus padres? ¿Cómo estuvo eso? Pues ya mis papás ya sospechaban. De hecho, mi papá siempre hubo como cierta resistencia a que yo entrara a seminario. Cuando ya se dio cuenta, pues, de que estaba muy entrado en esto, él mismo regañaba a las personas que me traían para un lado y para otro. Dice, dejen a mi hijo porque lo van a convertir en padrecito, dice. Y yo no quiero eso para él. Entonces, sí, se me complica un poco. Entonces, mi papá tuvo un accidente en una bicicleta. Este, iba de noche y se cae en una zanja, en un canal. Y, pues, estuvo fuerte su accidente. Y, desde entonces, él como que sintió que había sido una llamada de atención de Dios. Y dice, no, vete porque no vaya a ser que me suceda algo peor, mejor. Este, Señor, te lo entrego y perdóname. Entonces, mi papá se salva y, este, pues, bendito Dios, ahorita ya están tan contentos, tan dichosos por esta bendición que ahora la ven así, ¿no? De hecho, la primera vez que mis papás fueron al seminario a verme, a visitarme, le impactó mucho a mi papá la solemnidad de la misa. Entonces, empezó a llorar mucho. Y dice, ah, lo que estaba desperdiciando, ¿no? Y pensar que no quería. Y ahora, pues, ver tanta armonía, tanta solemnidad, tanta alegría, pues, él se conmueve y ya. Ahora, pues, ahora se convenció más todavía. Ok. Y dentro del seminario, ¿cuáles fueron sus retos, padre? A cuando estaba de seminarista. Pues, los retos más grandes del seminario era, pues, mantenerla, como decirlo, hacer a un lado los miedos. Pues, no miedo a, 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 a este, a enfrentar esta vocación. Más, más bien miedo a no dar el ancho, pues. Yo cada año, cada vez que terminaba el curso, yo, yo tenía miedo que me corrieran o que me dijeran que, ¿sabes qué? Esto ya no tiene que continuar contigo. Este, búscale por otro lado, así, eso eran mis miedos durante toda la formación. Y ya cuando recibí la ordenación que dije, ya no hay vuelta atrás, señor, y gracias. ¿Cómo fue su ordenación? Cuéntenos un poquito de ese momento que usted vivió. Claro, sí, fue el mejor momento de mi vida. Casi un nuevo nacimiento y un regalo, prácticamente de cumpleaños, porque yo cumplo el 27 de junio y me ordena el 29 de junio. ¿Hace cuántos años? Ya voy a cumplir 15 años de ordenación. 15 años. Sí. ¿Y cómo está su, su motividad para seguir como sacerdote? Completamente decidido, cada, cada día más. Es, es una bendición, es algo tan hermoso que siempre lo digo. Si yo volviera a nacer una y mil veces, este sería mi camino por toda la eternidad. Y no me arrepiento en ningún momento de, de haber, eh, atendido este llamado. ¿Cuáles han sido sus primeras experiencias cuando, los primeros años de sacerdocio, algo que se acuerde que usted diga que, algo que le sucedió, algo que vio, su experiencia como sacerdote en los primeros años? Pues a mí me toca compartir la parroquia con un gran hombre, muy santo, el Padre Orozco, que allá lo conocemos como el Padre Jeringas, porque es un hombre que dedica su alma y cuerpo a los enfermos y, y a la liberación y todo. Yo aprendí mucho de, este, hemos tenido experiencia de verlo en dos lugares al mismo tiempo y, y pues uno como que se, se impresiona. Y más de pequeño, pues de recién ordenado, pues todo eso que, que este va recibiendo. Y si me tocó uno que otro, este, poseído, si me tocó uno que otro, este, que, que, que se, exaltara mucho. Y nunca me entró ese miedo que a lo mejor muchos pudieran decir, y no te daba miedo. ¿Usted estaba con él cuando estaba haciendo, digamos, su, el trabajo de liberación y todo? Sí, claro, porque compartíamos los dos. Él, él celebraba la, la Santa Misa y yo en la confesión y estábamos, pues ahí. Ok. Y cómo es, por ejemplo, bueno, nunca hemos, eh, entrevistado a alguien así, ¿verdad? ¿Cómo es estar cerca de un sacerdote que se dedica, o que tiene ese don de liberación de, eh, pues de exorcismo, por decirlo así? ¿Cómo, compártanos un poquito cómo ha sido esa experiencia junto con él? ¿Qué es lo que más le ha impactado de cómo Dios lo usa a él? Bueno, lo más impactante es que realmente los demonios se someten, pues. Y esas personas de, de gritar, de, de este, de, pues, tener esos, esos signos de, a lo mejor, cambio de voz, insultos hacia él y todo, de repente, pues, llega el momento en que se paralizan y caen como en descanso y ya, ya volviendo de, de ese descanso, como que hay una, una calma en ellos, como que no hubiera pasado nada, ¿no? Ni ellos recuerdan lo que pasó ni nada, siendo, pues, que hicieron un desorden ahí ahorita, ¿no? Y vomitan y, y, este, espumarajos por la boca, todo eso, ¿no? Ok. Estábamos hablando, eh, fuera de cámaras, eh, acerca del don de bilocación, ¿no? Que ese, que es el don que tenía el Padre Pío y algunos otros santos, ¿no? Que es estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Usted le comentaba que, que algo sucede igual con ese sacerdote, ¿verdad? Claro. Cuéntanos una experiencia que haya tenido con él, ¿sí? Pues, de las que me acuerdo son varias, pero, así las más marcadas fue en una vez que tuve un tema con unas catequistas en, en un retiro, y él encargué a él que celebrara un bautismo ahí mismo en su parroquia, que, pues, yo iba a estar ocupado, me dice, sí, yo, yo me encargo, vete, vete tranquilo, y ya voy, regreso del retiro y hay como una misa de, de los seminaristas que iban a recibir su sotana, y veo que él llega, y dije, ay, se le ha, se le ha olvidado el bautismo, entonces le hablo yo a la secretaria, oiga, secretaria, dígale a la gente que ahí voy, que no se desespere, ¿por qué, padre? Es que estoy viendo acá al Padre Orozco, dice, a lo mejor se le olvidó, y suelta la risa a ella, dice, padre, pero acá está bautizando. O sea, que estaba ahí ahí, estaba con ustedes también. Y yo lo miraba, decía, pero yo aquí lo estoy viendo, ¿cómo es posible, no? Sí, sí. Luego, otra experiencia también, de que, me dice una de las hermanas ministras, padre, ¿por qué no deja al Padre Orozco acompañarlo ahora, en el sábado de gloria? Para que aunque sea confiese, no sé, póngalo a hacer algo, porque pobrecito, se lo tienen que llevar a tal lugar, el año pasado, dice, se lo llevaron a un rancho por allá lejos. Yo le dije, hermana, acuérdese que el Padre Orozco estuvo aquí toda la misa confesando el año pasado. Ajá. Dice, sí, cierto, y hay, y hay, pues, mucho testimonio de, de gente que lo vio el sábado de gloria, ahí en la parroquia, confesando, y resulta que estaba en otro lado también. ¿Nunca usted ha comentado con él, cómo se siente con eso, no les ha comentado nada acerca de, de esas experiencias que él tiene, o cómo Dios lo usa? No, simplemente, pues, él, él tiene una gran humildad, y lo único que hace es, pidan por mí, o, o este, nos hace una oración, o se impone la mano, y, y es todo, ¿no? A mí, con frecuencia, pues, sí me saluda, que cómo está, y ya cuando estoy hablando con él, de repente, me dice, voy a hablar por ti, y hace una oración, este, así, algo extensa, pero, la recibo con, con mucho gusto, porque yo se dije, ay, no puedo desaprovechar esta oportunidad, y, y qué honor que me esté hablando, ¿no? Cuando, pues, todo mundo, quizás lo, lo ande buscando, y, 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 este, lo procuran por donde quiera que esté, y, y yo sin ni siquiera pensarlo, pues, él me, me, me echa la llamada, y ya me, me busca, ¿no? Como que, me tomó bastante cariño, en, en, en el tiempo que estuve ahí. Ok. ¿Qué fue lo que más aprendió de él? Pues, aprendí esa disponibilidad de, pues, uno, no sé si a todos les pase, pero yo en el seminario, siempre tuve ese perfil de, 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 de sacerdote, de aquel hombre que, a la hora que lo busquen, está, está dispuesto, que no le importa barreras, no le importa distancia, no le importa cansancio, ni enfermedades, simplemente sí, y, y llego con él, y encuentro ese modelo que yo me imaginaba, de, de sacerdote, ¿no? Claro que, ya después uno va conociendo las diferentes formas de ser de, de, de los demás compañeros, y a lo mejor hay unos que sí son más, este, más cel, eh, celosos en su descanso, a lo mejor más organizados, más diferente, pues. Entonces yo, lo que aprendí de él es eso, tener sensibilidad, porque, también otra cosa que él me decía, aparte de la frase que compartí ayer con ustedes, ¿no? Que las reglas nunca superen al amor. Entonces, eh, él, él decía, porque eran como las doce de la, de, de, de la medianoche, y le hablaban para un enfermo, y él iba, y, y, y aunque estuviera cansado, y él decía, ¿qué tal si no lo alcanzo? Entonces, es mejor salvar un alma, y, y, y sacrificar el descanso, por ir a salvar esa alma. Entonces yo siento esa preocupación también, cuando alguien me pide ver a un enfermo, y en ese momento no puede, y me dicen, padre, está muy grave. Yo le digo, señor, aguántate poquito, aguanta que llegue, aunque sea poquito, sí, ya en cuanto llegue y lo atienda, te lo lleva si quieres. Entonces sí me ha tocado muchas veces que los alcanzo, y, y ahí voy en el camino, señor, ya voy, aguanta poquito, y, y, y se siente muy satisfactorio el poder llegar. Llegar, ok. Sí se siente feo cuando ya dicen, padre, pues ya no venga, porque ya, ya partió, es que no, no pude hacerlo, ¿no? Y sí se siente triste porque, pues no, no logró. Que gracias a Dios han sido pocas veces que, que no he llegado. Casi la mayoría sí he llegado a tiempo. Ok. Así como sacerdote, ¿le ha tocado un momento difícil, por ejemplo, despedir a alguien, hacerle la misa de alguien que se va, o algo así, en su familia? Pues sí, me ha tocado, pues prácticamente mis abuelos, todos, mis cuatro abuelos, un primo, y, pues, familia directa, mi familia nuclear, no, gracias a Dios todavía tengo a mis papás y a mis hermanos, pero sí, muy difícil la, la experiencia de los abuelos, pero la misma experiencia también de haberlos atendido, eso me, me comportaba, pues, de saber que ya están con el Señor, pues. Ok. Y ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace su parroquia? ¿Cuál es su parroquia? Pues tengo mi parroquia y, pues, ahí, atendiendo quizás, es, es muy, muy pequeña, muy, pequeña en el sentido de, de, de ahí del pueblo, pero. ¿En dónde está? Es en, en Abolato, se llama San Pedro. Es un pueblo que lleva su nombre, siempre, pero que la parroquia también es de, de ese patrón, pues. Entonces, tengo a cargo catorce comunidades y, pues, es complicado, se hace lo que puede. Sí. Entonces, uno que más quisiera abarcar todo lo que, a todas, darle su formación, quizás más visitarlas. Sí las visito, quizás una vez a, a la semana, o cada quince días, pero, pues, unas que dicen, ay, que, este, quisiéramos que estuviera más tiempo acá, que se va más tiempo para allá, y así como que surge esa, esa controversia. Pero le digo, bueno, pues, téngame paciencia, porque, pues, es un sacerdote para catorce, pero ustedes piensan que es nada más ustedes. Entonces, así, así me, me, me navego, me tengo que organizar bien y. Una pregunta personal, ¿qué hacen sus tiempos libres? ¿Qué le gusta hacer a usted en sus tiempos libres? En mis tiempos libres, pues, siempre, pues, me voy con mi, con mi familia, mis hermanos, mis papás y, pues, salimos, que, a cenar, a, este, a algún lugar, que, al circo, a, a la feria. Nos gusta mucho ir a, a alguna plazuela, a, a, este, a divertirnos. Siempre procuramos, pues, a donde quiera que sal, salimos, salir todos, todos juntos. A veces que tomamos vacaciones y, y nos vamos a, a, a la playa o, o, o algo, algún lugar, ¿no? Muy bien. Y ahí de donde es usted, por ejemplo, ahí en Sinaloa, ¿verdad? ¿Cómo están las vocaciones? ¿Hay chavos que están interesados en el sacerdocio o no? O, o cómo está ya el ambiente con ustedes, en ese aspecto espiritual. Pues, siempre se, se manifiesta esta situación, incluso, no sé si ustedes lo, lo, lo pueden notar, ¿no? Que existe lo que, lo que yo llamo la época de oro. Siempre decimos, es que en mis tiempos era distinto, es que en mis tiempos había más esto. Y sí, los tiempos van cambiando y, y antes sí había más vocaciones, ahora es menos. Sí, hay respuesta, pero no como era antes. Ahora le echamos la culpa a las redes sociales y, a, a que ya, a, a, los jóvenes quizás tienen mucha más información, este, falsa de otras cosas. También ciertos modelos que, que pues los llevan a, a, a tener ciertas, ciertos comportamientos, ¿no? En el sentido, pues, del narcotráfico, de la, este, de aquello que, dinero fácil. Entonces, se confunden y, y sale a relucir esta, esta carencia de, de vocaciones, ¿no? Y aparte, pues, tantas cosas que se han dado, como escándalos y, en torno a la iglesia, también va, va, va bajando ese, ese entusiasmo. Pero, gracias a Dios, nuestra diócesis, pues, es muy, eh, muy, muy estable en, en los jóvenes. No es la misma experiencia vocacional, como le digo, de mis tiempos, que a veces una parroquia hasta tenía diez seminaristas. Nosotros entramos treinta y un seminaristas en el tiempo que yo entré. Nos ordenamos siete en el mismo día, pero hay otros que se han ordenado en otras diócesis. Sí. De tal forma que somos como quince, del mismo grupo de nosotros. Entonces, ahorita, quizás hay muy pocos seminaristas, hay menos de la mitad de los que había en mis tiempos, ¿no? Sí. Usted nos comentaba que su papá, al principio, como que no quería, ¿verdad? Sí. No estaba de acuerdo. Hay muchos padres que no están de acuerdo en las, en esa vocación. ¿Qué le diría a usted a esos padres? ¿Usted como, como que vivió eso con su papá? ¿Cómo se sintió? ¿Qué le diría a esos padres? Bueno, pues, primero voy a tomar como testimonio el, el de mi papá. Si mi papá estuviera aquí enfrente, le dijera a todos esos padres que, que no sean tontos, que no, que no saben lo que están perdiendo, que, pues, la experiencia de él era esa, de que, como todo varón, como todo este hombre de ese tiempo, pues, el machismo y, y quizás el deseo de, de conservar su, su dinastía, pues, era, era obvio que no quería. Y aparte, pues, no, no era tan apegado a Dios. Entonces, era más difícil. Pero ahora que ya ve los frutos de, de esto, les diría que, que no desaprovechen esa oportunidad y que, y que, este, pues, dejen a sus hijos. Que al final de cuentas, pues, es decisión de cada quien. Y él mismo reconoce de que estés ahí, a que estés en otro camino, te quiero ahí mejor. Entonces, ya, ese sería el testimonio de mi papá. Ahora el mío, pues, igual, este, vale la pena este camino y no trunquen el, el, la inquietud de los hijos, no los frustren, no los detengan, de que estén en malos caminos, a estar en el camino de Dios, pues, opten por esto y no se van a arrepentir. Es algo maravilloso porque el Señor se manifiesta de una manera muy impresionante en las familias donde hay una vocación. Y nos cierren esa posibilidad. Qué honor, qué alegría, qué, qué bendición, qué orgullo, por así decirlo, tener en la familia un sacerdote. Entonces, dentro de toda la familia de nosotros, tanto de las dos partes, creo que he sido el único que, que tengo esta vocación. Incluso, dice un primo que es nieto de otro tío muy, muy lejanos, ¿no? Decía, bien decía el abuelo, dice el abuelo suyo. Ya tenemos arquitectos, ya tenemos ingenieros, ya tenemos, este, maestros, ya tenemos doctores, etcétera. Hasta mafiosos tenemos. Nomás nos falta un sacerdote. Y pues ya, aquí me tiene. Gloria a Dios. Padre Elmer, ha sido un verdadero honor que haya estado con nosotros en el canal de testimonio. Gracias. Muchas gracias por su testimonio. No, al contrario, gracias a ustedes y, pues, gusto en conocerlos también. Y quisiéramos despedirnos que nos diera usted su bendición al canal de testimonio, por favor. Claro que sí, pues, con un testimonio más que me viene a la mente, ahora que me piden la bendición. Yo me acuerdo cuando me iba de mi casa al seminario después de vacaciones, mi mamá me daba la bendición, siempre me la ha dado, y yo le decía, algún día te voy a dar yo la bendición a ti. Y año con año, algún día te la voy a dar. Y cuando llegó ese momento de que hay una parte en el rito de la ordenación, que nos unge las manos y nos amarran con una, con un lienzo así, una tela. Y ahí vamos con nuestros padres y ellos nos desatan las manos. Y nos lavan las manos y nos besan las manos. Son los primeros que hacen ese gesto y que la primer bendición es de ellos. Y ya cuando le di la bendición a mi mamá, pues, se acordó. Te dije. Y ahora yo te doy a ti. Entonces, vamos a dar la bendición a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este momento que nos concedes compartir este testimonio. Gracias por la vocación a la que hemos sido llamados. Sobre todo que nos concedes servirte, aun cuando no somos dignos. Pido, Señor, que ablandes el corazón de todos los padres que tienen esa experiencia maravillosa de un hijo que quiere seguir tus pasos para que no se resistan. Y a todos esos jóvenes también que sienten tu llamado, que rompan esas barreras, esas cadenas, esos esquemas también que ofrece el mundo, que no se apeguen a él y que puedan ver lo maravilloso que es este camino. Bendice a todos los que nos ven y en estos momentos, Señor, pido que derrames tu bendición sobre cada uno de ellos y lo libres de todo mal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Amén.